Adiago 3-9 Que lo que carecú Prometieron pararme, dime, ¿qué lo harás tú? Me revisa tu ikú Cada foco de idea le corta la luz Perteneces a un club Que hablaron de trampa, pero que sufrieron a fractur Nada de culos, múltiples No la alivia ni el de encorub Jesús, de estos sapos Aléjame, aléjame Si eres tú, que tiene la lista nuevo Cabo, coño, agrégame Si la fama quiero, junte conmigo Entonces que me llame, hey, ya me He prometido romper un patio Cicco, pero con la resma de Benjamin Ya se supo que te estás Mamando una picha No eres el rich man que no muestras por tus cuentas De redes sociales Plasten mierda a ustedes con fuego Deben rociarles Que poder tiene lo real No me da mal lo que jamás fueron Seres cordiales Es el black dog Solo con los pactos, coño Friega tu plato en lo mínimo Que se hace si recibes buen trato Hay que ser muy agradecido Se te han ofrecido ayudarte inmediato No vengas de malparido Cagando ya has comido Mereces impacto En la cara, en la patla O meterte sin cuenta en el torax Siente la rima que impacta Tu reino se desmorona Suben las calinatas Arriba se ponen coronas Pero su lápiz redacta Aberraciones como en Sonoma A punta de verborreas a tu rande Porque a mí me nutre el jarco Tú salvas vidas la rima de los mal ¿Por qué se nos hunde el barco? Tus aspiraciones en tus temas Es solo ser ilustre narco De imitaciones son todos tus gemas Lo que escupe se es putrefacto Juste es un pendejo De mi huevo tengo un retrato Juste fue una bruja Coño siempre yo supe el dato Entra en acción Y ese flow detrás de sucio La boom le saco Este peso multisilábico En el tempo lo puse exacto La cara del rey escúpelo Mucho tiempo en el mando Púmbelo Un rap fragmentario es aún mejor Que no quede ni en Google rastro Quizás no tengo tus números Pero es también el cúmero O ella tuvo sueños cúmero Y allá en tu mujer parto Es el black dog Solo con Dios parto Coño Friega tu plato Lo mínimo que se hace Si recibes buen trato Hay que ser agradecido Si te han ofrecido Ayudarte inmediato No vengas de mal parido Cagando ya has comido Mereces impacto En la cara, en la pata O meterte sin cuenta en el tórax Siente la rima que impacta Tu pecho se desmorona Suben las caninatas Arriba se ponen corona Pero su lápiz redacta Aberraciones como en Sodoma Yo, la legión de Malpas 3-9, bro Yo, la legión de Malpas 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 Yo, la legión de Malpas